Buenas tardes a todos, bienvenidos, pues damos paso al evento cultural de RAP en Cuicateco, Yuneba, presentado por el INGE Alfredo Díaz Nabo. El ingeniero Alfredo Díaz Nabo, que su nombre artístico es Yuneba, es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo como ingeniero en recursos naturales renovables, es un férreo defensor de los derechos indígenas y rapero que canta en lengua cuicateca. El primero de enero del dos mil diecinueve lanza ya su su primer disco que surge como un proyecto de servicio social en el INPI. Así, el INPI lo reconoce también el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la sesenta y cuatro legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca por su labor por las lenguas indígenas. En la búsqueda también de la reivindicación y rescate de la lengua cuicateca y demás lenguas indígenas, su música se logra reconocer en países como Argentina, Colombia, en ciudades como Nueva York, y dentro de nuestro país, en el Estado de Oaxaca, Querétaro y Ciudad de México, es donde ya se ha presentado en lugares como el Zócalo de la Ciudad de México, foros y museos. Algunos medios de comunicación ya han hablado de su proyecto musical como es en radio como La Hora Nacional, Los Guardavoces, Revolución Radio de Nueva York, televisoras también como TV Más, por TV, Canal 11, TV Azteca, y periódicos como El Universal, Más por Más, Notimex y otros medios locales. Y bueno, es así la trayectoria del ingeniero Alfredo Díaz Nabó, mejor conocido como Yuneba, y quisiera darle ya la bienvenida al ingeniero, a Yuneba, para que nos engalane este evento cultural. Quédense con nosotros, ayúdenos a compartir este taller cultural, por favor, que más gente vea y conozca a Yuneba, por favor. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy, día de hoy? ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha. ¿Estás bien? Listo. Excelente. Bueno, yo nada más quiero hacer una pequeña corrección antes de comenzar. El apellido es Nabor, con R, entonces no sé si fui yo al momento de registrar el nombre, el haberme equivocado o no, pero bueno, no pasa nada. Nada más quería hacer la corrección. Y bueno, voy a... ¿Puedo compartir pantalla? Adelante, adelante. Adelante. Listo. Para esto preparé también una pequeña presentación acá, para que sea un poquito más dinámico, puesto que en el lugar donde estoy no tengo buena acústica y además de que utilizo vaya, música instrumental, ponerla de fondo no lo veo como algo más correcto, entonces haré uso de las canciones que ya tengo dentro de mi canal de YouTube para ponerlas, pero también antes quisiera comenzar contándoles cómo surge este proyecto, de qué va todo este proyecto, puesto que es un proyecto que prácticamente comenzó mientras yo estaba en la universidad cuando entré a Chopingo y bueno, quisiera comenzar por esa parte, ¿no? Antes de adentrarnos a la música y espero, esperando también que les guste, ¿no? Bueno, en sí, como se mencionaba hace un momento, pues soy egresado de la carrera de Recursos Naturales Renovables, egresado en 2019 y mi proceso, como... Bueno, antes de esto, pues qué significa yune va, ¿no? En realidad, yune va, lo mencionamos así, pero el seudónimo proviene también de mi lengua originaria, que yune, que sería la pronunciación correcta, yune significaría viento, y va, casa, ¿no? Que si lo tradujiéramos tal cual sería viento, casa, pero el contexto del nombre también tiene toda una historia detrás de cómo, por qué se llama yune va, que fue con un amigo que también se dedica a hacer música originaria, pero en maya, entonces yo me encontraba con él en la península de Yucatán, y por ahí tiene todo un contexto del por qué yune va, pero al final yo lo acoplé a mi lengua originaria, y prefiero que también se entienda que a través del viento yo puedo llevar un mensaje que proviene de mi comunidad, de mis faíces, de mi casa, para poder transmitirlo a diferentes personas, ¿no? Y es así como también viene el nombre de Yune va, y pues estando, estando en, antes de que yo quisiera ingresar a Chopingo, yo estudiaba la prepa en Puebla, yo soy originario de Oaxaca, como se mencionaba, pero yo estudiaba la prepa en Puebla, y estando en Puebla, yo comencé a escuchar ciertos grupos, ciertos chicos que ya hacían música en su lengua originaria, para en ese entonces esto realmente era más novedoso, tal vez ahorita, bueno, al menos yo estoy más incluido en esa parte, podría decir que ya es todo un movimiento cultural y de música, al cual se le reconoce como rap originario, el hacer música o rap en alguna lengua originaria, entonces, estando en la prepa, recuerdo en el último año de la prepa, que fue en un Cebeta, yo había escuchado un grupo de chicos que ya hacía música, y que los habían entrevistado en algún, no sé, no recuerdo bien si fue en Tevasteca o en esta otra, en este otro canal de noticias que es de Televisa, ¿no? Entonces, pues yo me quedé así como de, guau, o sea, ¿cómo es que otros chicos están haciendo algo por su lengua originaria? Y pues yo no estoy haciendo nada, yo en ese entonces me encontraba en la Sierra Norte de Puebla, y con las personas que yo me estaba rodeando en ese momento, pues eran chicos que hablaban tutunacu, o bien hablaban náhuatl, el cual yo no me podía comunicar con ellos, puesto que no sabía hablarlo, pero ellos hablaban entre ellos después de clases, ¿no? Entonces, eso me ayudó a como a concientizar un poquito más esa parte para decir, ok, yo también sé hablar una lengua originaria y me siento orgulloso de esa parte. Luego, saliendo de la prepa, y esto lo retomo por si hay algún chico que apenas va, quiere entrar a Chopingo, o también si ya es egresado, no sé si comparto la historia, pues yo no sabía qué hacer en ese momento con mi vida, si seguir estudiando, ¿no? Entonces, pues decidí irme al CONAFE, y en ese proceso, estando en el CONAFE, también me tocó estar en comunidades donde hablaban una lengua originaria, que fue en la sierra, bueno, en la Mixteca de Oaxaca, y también empiezo a convivir con otro tipo de cultura, con lenguas, con personas que tenían otra cosmovisión totalmente diferente a la que yo estaba arraigada, que es el jucateco, ¿no? Entonces, pues todo esto como me impulsaba más a querer hacer música, y también porque yo desde la secundaria, pues ya había comenzado a hacer rap, pero todo en español, y no en el jucateco, y ya hasta en este periodo que sería de la prepa y estar en el CONAFE, pues como que empiezo a tener esa curiosidad por querer hacerlo, pero vaya, ahí no sucedió absolutamente nada, simplemente fue la emoción, el querer hacer cosas, pero al final no resultó en nada, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Chapingo, una vez que termino el servicio en el CONAFE, pues entré a Chapingo, resultó ser seleccionado por la universidad, que en 2014, y otra vez empiezo a sentir esa emoción de querer participar en algún evento, ¿no? De yo poder expresar esa parte que a mí me impresionaba, que era, que es el rap, ¿no? Pero pues no sabía ni cómo hacerlo, ni nada, entonces, gracias a, por eso lo cuento, porque tiene un contexto histórico también con la universidad, que gracias a la Feria Nacional de la Cultura Rural en el que se realiza en Chapingo, resulta que invitan a estos tres chicos, que a una de ellas ya conocía previamente, pero a los otros dos, ¿no? Que es a Pat Boy y a Samuel Roy, que son también chicos que hacen, pues, música en su lengua originaria, y pues resulta que yo dije, pues, quiero ir a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues fui a ver la presentación, ahí en la, en la Feria Rural, y pues quedé impactado por, por cómo ellos lo hacían, y, y otra vez ese sentimiento a mí que decía, o sea, ¿por qué ellos lo hacen? Y yo, ¿por qué no? Si también se hablaron a lengua originaria. Entonces, ahí conozco a un gran amigo que, este, por seudónimo le decimos mente negra, que es el chico que está vestido negro aquí a un, a un lado de mí, y, este, pues él me dice, oye, yo soy, eh, productor, soy, este, hago música en lengua originaria, ya tengo a otros chicos con los que hemos realizado música, y pues me gustaría también apoyarte a ti, y yo estoy dispuesto a prestarte el estudio, grabarte, etcétera. Entonces, cuando escucho a este chico decirme eso, sin haberlo conocido antes, porque todo era por medio de, de las redes sociales, pues dije, pues va, eh, resulta que también a este chico lo conozco en esta Feria Rural, en Chapingo, y pues empezamos a crear comunicación entre todos, porque también coincidí con los chicos que se habían presentado ahí, y empezamos a tener una gran amistad desde entonces, ¿no? Entonces, ahí comienza todo ese interés por, por, por la universidad, entre la universidad, la, la lengua originaria, y la, y la música, ¿no? Una vez que, eh, que, este, a ver. Bueno, y una vez que, que empieza todo esto, que resulta todo esto, pues, creo mi, mi primera canción, que, que también tuvo todo un proceso de escribirlo, porque cabe destacar que, en, en su momento, como yo no sabía cómo escribir en mi lengua originaria, nadie me enseñó, y que es algo que yo creo que muchos chicos en, en, en sus comunidades, salvo que tengan muy arraigada la parte de, de, de la cultura que, que tienen en sus comunidades, cosa que no pasaba tanto en mi comunidad, pues, no me, no, no me enseñaron a escribir la lengua originaria, entonces, yo ni siquiera sabía cómo, yo sabía rimar y escribir en español, pero no sabía cómo hacerlo en la, en la lengua originaria, entonces, fue también todo un proceso que tuve que aprender a, a hacerlo, ¿no? Y fue ahí donde, donde llegó a concret, concretarse la primera canción, pero después de esta feria que conocí al chico, y que entendí un poquito de cómo hacían ellos música, que también me basé de la, de la idea de que cómo ellos hacían la música, porque no existe una escuela de cómo hacer música originaria, o cómo hacer rap en una lengua originaria, pues, no existe, ¿no? O sea, prácticamente es como un conocimiento empírico, que yo en su momento lo he experimentado a prueba y error, y a prueba y error hasta, hasta el día de hoy, que también en, en el proceso les voy a estar comentando en, 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 entre espacios de cada canción, porque recapitula un poquito la información que ya se había mencionado aquí en el, en, en este, en esta clase de seminarios que se están dando por parte de la federación, que es un poquito de cómo crear una marca personal, cómo posicionarte tú, ya sea como una empresa, como un artista, como ingeniero, como especialista, ingeniero, pues tienes que saber destacarte, ¿no? Entonces, en su momento, yo todo eso lo he probado a prueba de error, investigando, 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 y que me ha llevado una serie de años a aprenderlo, y pues en su momento, pues nadie me, me lo había enseñado, ¿no? Es así como, como comienzo toda esta aventura de, de hacer rap en Cuycateco, y dada la, la coincidencia, pues también empieza, mientras yo estaba estudiando en, en, en Chapingo, ¿no? Y bueno, resulta que, que, que me aventé a, a la parte de, del, 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 del tren, de, de saber cómo, este, cómo era escribir, cómo hacer la canción, este chico, Mente Negra, o bien Nicolás, que también es, este, académico, en, 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 en la UAM, este, pues ahí estuvimos en contacto, y resulta que creamos la primera canción, que le voy a, voy a mostrar a continuación, que se llama En, en busca del rescate. Espero se, se vaya a escuchar bien, puesto que no, no sé cómo va a resultar el, el, el audio. A ver, no, aquí se puso lento esto. Listo, bueno, esa es la canción, que es, en, en busca del rescate, les mencionaba que me voy a apoyar un poquito más de, de los videos que ya tengo previamente publicados en, en mi canal de YouTube, puesto que, eh, no sé cómo va a resultar el audio, Entonces, se me hizo más práctico hacerlo así, para poder, este, compartirles un poquito de la música, ¿no? Entonces, espero se, se escuche bien, y, y, igual que lo, que lo disfruten, ¿no? ¡Gracias! Soy el hombre que canta, que canta para su gente Vengo a contarles qué es lo que hacemos en mi pueblo Orgullosos hablamos picateco Cuando nos visiten verán lo que hacemos Todos los días al campo hay que salir a trabajar Para conseguir algo que tragar Y nosotros comemos sal con tortilla Salsa con frijoles Eso comemos cuando dinero no tenemos Soy el hombre que canta, que canta para su gente En busca del rescate de las tradiciones En mis canciones mi lengua escucharás Ponles atención y quizá aprenderás Esta bella lengua en la cañada de Oaxaca Solo encontrarás mejor visita el lugar Seguro te vas a enamorar Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, es así como resulta este primer videoclip en una canción en cuicateco Me atrevería a decir que esta fue la primera obra que se hizo en mi lengua originaria Como una pieza musical que tuviera más, a pesar de que yo lo rapeo español cuicateco Que tuviera esa combinación y también de exponer o de estar hablando más acerca de esta lengua originaria Que es el cuicateco, ¿no? Y pues el cuicateco se habla en una pequeña región de todas las que tiene Oaxaca Que es la Cañada Y somos aproximadamente, según datos del INEGI, pues son alrededor de 13.000 hablantes Pero en sí, todas las personas pertenecientes a la cultura, pues son alrededor de 21.000, ¿no? Entonces, acorde al INALI, al INPI, pues es una lengua que está en riesgo medio de desaparición Y que pues en algún momento podría desaparecer Entonces, cuando yo hice, cuando creé esta canción en busca del rescate Ya mencionaba que no tenía ni idea de cómo empezar a escribirlo Pero si de por sí ya cuesta entender qué estoy diciendo También resulta, pues más complicado escribirlo Por eso las personas que, por ahí había un chico que creó una app En lenguas originarias, que es esta de Miyoti Que también en su momento me contactó Pero bueno, al final yo estaba en otras cosas y no pude participar con él Pero es un reto el poder hablar de las lenguas originarias Y también el de expresarse y decir, sabes, yo soy una persona originaria Y me siento totalmente orgullosa Que desde mi persona, pues no ha habido ningún, este Bueno, yo en ningún momento me he sentido como, como este ¿Cómo llamarle? He sufrido discriminación o por algo del estilo Pues la verdad es que, pues, pues no, ¿no? Y entonces es, bueno, en ese momento escribirlo fue un gran reto Y esta fue la primera pieza musical, les decía, ¿no? Que creé junto con mi amigo Que la música, pues, es de, la instrumental es de Mente Negra Y bueno, una vez realizado esto, pues bueno Conozco a este otro chico que es este Bad Boy Después de la feria rural ahí en Chepingo Y, pues, empezamos a entablar esa comunicación Y empezamos a intercambiar un poquito ideas acerca de, pues, lo que él hacía Que ya tenía un recorrido incluso más grande Porque yo apenas estaba empezando a experimentar Pues qué era hacer, este, música en una lengua originaria Y sobre todo en el rap Que en su mayoría van a ustedes encontrar, pues, varios chicos De diferentes comunidades, de diferentes lenguas originarias Pues, haciéndolo normalmente en rap ¿Por qué? Bueno, de mi parte, pues, fue porque es algo que a mí desde chico me gustaba Ya sabía cómo hacerlo Entonces, incorporarlo o adaptarlo a hacerle A escribir en la lengua originaria Pues, aunque me haya sido un reto También no fue totalmente complicado, ¿no? Y, una vez he hecho esto, pues, entablé buena relación con este chico Y, pues, bueno, esta es otra, una foto Bueno, ahí fue el 14 Y, este, fue, creo que muy Fue como por ahí del 2019 O el 2018 De esta foto Y, pues, ya fue un evento totalmente diferente Al el cual, pues, yo ya había pasado todo un proceso De aprender cómo era escribir en una lengua originaria Pero, recapitulando un poquito Porque se me hizo interesante Integrar un poquito los temas Que ya se habían comentado en los seminarios actuales Les comentaba de una marca personal De cómo posicionarte Como un ingeniero Como especialista y demás Pues, pasó algo similar A lo que A lo que, este Es con la música, ¿no? En realidad, en la música Uno tendría que ser incluso Hasta más hábil Para poder utilizar las redes sociales Incluso ahora En pleno siglo Este, 21 2020, 2021 Que el uso de las redes sociales Pues, se fue Pues, ha sido incluso más Más Visibilizado Más Más necesario Casi obligatorio Como este tipo de eventos Que hacen ahora online Y no presenciales Entonces, hubo todo Toda una búsqueda En ese momento Para yo promocionar mi música Porque dije Ok, ya saqué esa canción Muy bonito y todo Y para mí era un gran logro Pero, pues, ¿quiénes lo van a escuchar? No había una audiencia No existía una audiencia como tal Donde llegar Porque, pues, prácticamente era yo Mi canción Es como si tú hubieras Elaborado tu currículum Excelente tu currículum Una de acá Pero, y ahora Pues, ¿quién sabe Que eres ingeniero? Que eres ingeniera Y especialista En algún tema O que eres estudiante O apenas quieres ingresar A la universidad, ¿no? En este caso Hablando específicamente De Chapingo, ¿no? Entonces Pues Hubo que recorrer un camino Y, pues, ese camino Que yo decidí tomar Que sin saber un poquito De qué era una marca personal Etcétera Pues me fui a investigar Cuáles eran los medios Cuáles eran las redes Donde uno podía Exponer este tipo de música Entonces Yo me tomé a la tarea De buscar correos Números Conseguir qué radio estaba Este Qué radio promocionaba Este tipo de música Televisión Páginas web Medios de noticias Etcétera, ¿no? Hasta que yo encontré Una radio Que fue esta Que es la De los guardavoces Del Imer Del Imer Que tiene también Colaboración con el Inali Y fue la primera Vinculación que yo tuve Perdón Con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Y ellos Yo escribí un correo ¿Saben? Soy Alfredo Díaz Nabor Hago música Número Originaria Tengo una canción Tal Que fue la canción Que les mostré Anteriormente Y pues me gustaría Pues no sé Que la pasen En su radio O algo así Les comenté Un breve correo ¿No? Que es prácticamente Cuando te empiezas A buscar empleo Y empiezas a enviar Tu currículum Unas diferentes estancias Para ver Si te dan la oportunidad De estar en este tipo De En la empresa Que uno quiere ficharse ¿No? Y Me contestan Meses después Que fue como Dos o tres meses después Me contestan al correo Me llaman por teléfono Y me dicen Oye, te hablamos Del Imer No, perdón Del Inali Y en ese momento Yo estaba en clase En Chapingo Por lo tanto Solo Alcancé A contestar al teléfono Mientras el profesor Explicaba Y le digo Estoy en clase Yo le regreso la llamada O si me puede hablar Después de tal hora Yo con gusto Le atiendo la llamada Pero por ahora Pues no estoy disponible Y no puedo atenderlo ¿No? Entonces Fue así Como Yo conseguí La La primera Este Bueno Ellos me Me marcaron Diciendo ¿Sabes qué? Nos gustaría entrevistarte El programa trata de esto Y Recibimos tu correo Y te queremos Hacer una pequeña entrevista Hablando de tu proyecto Cómo surge Etcétera ¿No? Y una vez Que llegó la cita Que fue Que fue justo En 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 2017 Me parece Cuando ocurrió Esta parte Del terremoto En la Ciudad de México O bueno También En diferentes estados Donde todo se había puesto Como muy tenso Pues fue como Más o menos En esas fechas Cuando a mí me tocó Ir a la Ciudad de México E ir a la radio Y pues así Fue como Logré tener Mi primera entrevista Terminando Esa entrevista En los guardavoces Pues fue La hora nacional Donde me hicieron Una pequeña entrevista Que pueden buscarlo Así como la hora nacional Alfredo Villas Navor Y lo pueden encontrar En el canal En YouTube ¿No? En el canal De la hora nacional Y Ahí es cuando yo logro Posicionar Mi música Porque ustedes saben Que la hora nacional Pues a pesar de que Se puede que sea Una Un programa Que se escuche O ya no se escuche Tanto Pues aún así Sigue teniendo Un impacto Muy grande Para 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 Bueno Que llega A nivel Este Nacional ¿No? Entonces Pues yo Estaba feliz Y al mismo tiempo Pues nervioso Porque nunca había Dado una entrevista En mi vida Nunca había Tenido una entrevista En radio Nunca había tenido Experiencia Pues En ese tipo ¿No? Entonces yo me quedé Así como Bueno Y ahora ¿Qué hago? O sea ¿Qué necesito hacer Para tener éxito En la entrevista? Al final Yo les puedo contar Que Que siempre Que uno Tenga Una Entrevista Ya sea De trabajo O sea Un tipo De entrevista En alguna radio En alguna TV Que puede Que les toque Como expertos En el tema Pues hablar Sobre Sobre Bueno Un tema En específico Y pues es Es prácticamente Compartir el conocimiento Que tiene uno Ahora Tal cual Yo lo estoy haciendo Con Con Este Ahora ¿No? Y bueno Ahí yo De paso Le pregunté A un profesor Le digo Oiga profesor Tengo una entrevista En tal lugar Me gustaría No sé Me diera alguna opinión Un consejo De qué es lo que Podría hacer Y decir Porque ni siquiera Tengo idea De cómo ir No O sea Solo sé Que voy a ir Pero No tengo ni idea De qué es lo que voy a decir Entonces también Por ahí Es mucho más Recomendable También tener Preparado Al menos una hojita Para saber Este Qué decir O por lo mínimo Si querías decir algo Que Que en televisión Y en radio Ellos tienen Una serie De preguntas De las cuales Te van a hacer ¿No? Y Si tú quieres Hablar de algún tema En específico Pues bueno Para que no se te olvida Porque Porque en el proceso Te van a estar preguntando Y a lo mejor Tenías algo muy importante Que querías decir Y no te va a dar El tiempo de decirlo No sé si les ha pasado Pero es como de Estaban conversando Y al final Querían decir algo Y no lo terminan diciendo Porque no les dio el tiempo Y no recordaron Entonces Siempre sirve Y llevar una hojita Por ahí Para tener eso Este Y poder destacarlo Y poder crear Un espacio En la conversación De poder hablar Que es tal cual Lo estoy haciendo Yo en este momento Y es una recomendación Que les doy también Para Ya sea para empleo Si es que son personas Que están buscando empleo En este momento O ya son egresados O Les va a servir Mi experiencia en algo Espero les pueda servir ¿No? Entonces Pues fue así Como llegamos A diferentes medios Y logré posicionar Mi música Y de ahí Empezaron a surgir Más entrevistas Con radio Con televisión Con Este Periódicos Etcétera ¿No? Hasta poder Llegar a diferentes medios Que jamás En mi vida Pensé llegar A través de la música Y que también Me han ayudado A posicionarme También como Como experto ¿No? Porque yo todo el tiempo Decía Soy estudiante De Chapingo Soy estudiante De Chapingo Entonces Sentí que también Eso me Me ayudó mucho A destacar Un poquito más A diferencia De mis otros compañeros Que también hacían música O con las personas Que yo me Me estaba vinculando Me ayudó a crear Muchas relaciones Que al final Del día Pues fueron Para mí Este Benéficas ¿No? Entonces También pues Recomendaría Si quieren hacer uso De De hablar De dónde vienen Y Si estudiaron en Chapingo Etcétera Que es muy de Chapingueros Decir Yo estudié en Chapingo Y sentirse Y ponerse la bandera Pues Este A mí me ha servido También ¿No? Entonces Pues fue así La La historia De cómo Cómo llegamos A diferentes Sitios ¿No? Y Bueno Una vez Que habíamos Posicionado Yo me había Posicionado En esa parte De la música Que tampoco es que yo tuviera Los miles Y millones De seguidores Sino simplemente Pues ya había logrado En Al menos En ese nicho musical O de lenguas originarias Y había logrado Posicionarme Como un referente De De una lengua originaria Entonces Pues yo le dije A mi amigo ¿No? A mi productor Le dije Pues ahora ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué sigue? Porque yo digo Puedo sacar una canción Pero entre universidad Clases y demás Pues no A veces no me daba El tiempo Incluso para Atender entrevistas Muchas veces Les dije A los medios Que o fueran A Chapingo Entrevistarme O yo iba Pero que Que me ayudaran En el proceso De saber ¿Qué? Pues ayúdenme Justificando Que voy a faltar Porque muchas veces Fue así También Fue algo Que personalmente Les cuento Que me Que me sirvió Mucho Pero también Me afectó En cierto sentido Porque yo empecé A tomarle Más prioridad A la música Y abandonar Un poquito Lo que era La universidad Y a veces Pues no iba a clases Porque prefería Pues atender Un evento Que me gustaba más Y que Y que me Que me llenaba más ¿No? Entonces Este Pues bueno Ahí le cuento Solo la experiencia Y Resulta ahí Que creamos Este pequeño Documental Que tuvo muy buen auge Ahí en En la página En Facebook Pero llegó No sé A unos Alrededor de 50 mil Reproducciones Me parece No estoy muy seguro No recuerdo Entonces También ahí Es aprovechar Las redes sociales Para Para uno Poder Posicionarse O sea Yo los Yo les estoy hablando Desde la música Pero también Les doy la experiencia Desde como profesional Como ingeniero Que sirve mucho Tener una marca personal Para compartir tu conocimiento Y con ello Tú como especialista Pues puedes Este Van a llegar a empresas Van a llegar Consultoras O etcétera Incluso personas A pedir de tu opinión O incluso Ahí sería una forma De Pues de uno Poder generar Este Empleos Tipo freelancer Para Para generar Empleos Que es algo Que muchos De los chapingueros No veo Estén haciendo Así tanto Como egresados Como profesores Académicos Que tal vez No sea su línea Pero no está mal Siempre Tener una Pequeña marca Personal Y compartir El conocimiento Que uno sabe Siempre Siempre En redes Sociales Es compartir Lo que sabes Sin esperar Mucho cambio Simplemente Es agregar Valor Agregar Valor Y al final Este Alguien Te va a decir Oye Yo quiero Tener una consultoría Contigo Me gustaría Me hablaras De esto O yo tengo Un huerto Y ya Uno como profesional Pues ya se empieza A vincular ¿No? Entonces Pues vamos A este pequeño Video Que es una Como un documental Que sacamos Por ahí De 2018 2019 Y Mi nombre es Alfredo Díaz Nabor Mejor conocido Como Yuneba Soy originario De la comunidad De Santa María Pápalo Cuicatlán Que pertenece A la región Caliñada De Oaxaca Actualmente Estudio la ingeniería En recursos naturales Renovables De la Universidad Autónoma Chapingo Y hago rap En huicateco A los 15 años Comencé haciendo rap En español Siempre pensé En fusionarlo Con mi lengua Pero no sabía Cómo Ni tenía dos medios Para una buena producción Después conocí Al productor Mente Negra Y me propuso Trabajar juntos Así fue como Comenzó el proyecto De rap Cateco A mis 21 años Mi objetivo Es preservar la lengua Y alentar a mi gente A que lo siga hablando Para heredárselo A las futuras generaciones Ya que es una lengua Que tiene pocos hablantes Y necesitamos Preservar la lengua El rap Es una expresión musical Que tiene la facilidad De reflejar situaciones Cotidianas Por lo que Es eso De lo que hablan Mis canciones De la vida cotidiana De los campesinos Y su relación Con la naturaleza Actualmente Estoy trabajando En un demo Que tiene 13 canciones Y un manual técnico Del cultivo De Granada China Que estará Disponible En formato De audio libro En la lengua El cucateco Y mi mensaje A la población Es que invito A todos Para sentirse orgullosos De ser indígenas Hablantes de una lengua Y que me acompañen En esta lucha Para el rescate De la lengua De las costumbres Y las tradiciones Porque hablar Una lengua originaria Es una muestra De resistencia Sí, bueno Así es como Pues resulta Este pequeño Documental Que también Fue parte De Como una estrategia De De poder llegar A más personas Y crear Este Pues un poquito De Crear Pues definir Una marca personal Que Que es muy necesaria Sobre todo En el ámbito Musical Que Un artista Si no tuviera Una marca personal Prácticamente Pues nadie La conoce ¿No? O lo conoce Entonces Este Así es Como Como creamos Este pequeño Documental Que ya vieron Se grabó En el Zócalo De la Ciudad de México Y también fue Toda una gran experiencia Porque Pues uno No No está Acostumbrado A exponerse A cámaras A hablar En la calle Tener una cámara Que te esté grabando En calle Pues a veces Resulta Incluso Hasta Hasta Incómodo Hacerlo ¿No? Entonces Pues para mí Fue todo Un proceso El aprender Este tipo De Pues vaya De 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 Aprender A crear Contenido Cuando ese No era Mi perfil En ese instante Sino pues Prácticamente Estaba Dentro De De Chupingo Especializándome Como Ingeniero En recursos Naturales ¿No? Entonces Gracias a A toda Esa parte De De Empezar A Hacer Música Pues fue Como Logré Llegar Al Zócalo De Ciudad De México Que en Su Momento Pues yo Lo veía Como algo Incluso Este Muy 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 Complicado Para Para poder Estar Ahí Presentarme Ahí Que en Su Momento Cuando Cuando yo Iniciaba En la Música Pues decía Siempre Como que A uno Le pasa Esa parte De Pues de Querer Soñar Y soñar Y querer Hacer más Cosas Y cuando uno Los logra Pues se siente Una gran Satisfacción Pero cuando Eso no Sucede A veces Crea una Frustración Que es Necesario Saber Manejar ¿No? Entonces Para mí Siempre ha sido Positivo El caso Y pues La música Me ha dado Esa experiencia Que Que he podido Combinar Como profesional Incluso estando En la universidad Y como dice El El documental Pues muchas De las canciones Que Que aprovechaba Mientras yo Hacía Mi Mi Servicio Social Y mi Y cómo se llama Y mi Estancia Profesional En Cheping Pues aproveché Para Para terminar Un disco Que El servicio Social Lo hice En 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 el Antes CDI Ahora Impi Para Este Pues crear Un disco Donde ellos Me propusieron Pues si sabes Hacer música Pues estaría muy bueno Para nosotros Hicieras un Un disco Ellos me apoyaron Apoyaron con las Instalaciones Y E incluso Con 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 El ¿Cómo se llama? El Otro productor Más Para poder crear Este Un disco Que se llama Bacu Que como tal Significa Este Cuycateco ¿No? Y ¿De qué hablan Esas canciones? Pues hablan Sobre todo De Este Sobre Sobre La Sobre La importancia Por ejemplo En este caso De esta canción Que se llama El Tesoro De México Es una canción Que va muy arraigado Con lo que yo Estoy haciendo En O en ese momento Estaba haciendo En En Chapingo Que es Vincularse Totalmente A la Agronomía Entonces yo decía Bueno ¿Cómo relaciono Los recursos Naturales O cómo Relaciono Este Lo que estoy Estudiando Con la música Porque eso Me Me creaba Cierto conflicto Y yo como que Quería hablar De cosas Agronómicas En una canción Y dije Eso no es Siquiera Algo O sea No creo Que habría que ser Muy bueno Para componer La canción Y poder Vincularlo Entonces dije Bueno Que es algo Realmente importante En México Y que nos Identifica Y nos Haces también Ser orgullosos Pues es El maíz Y es El cual Habla Esta canción Que Les mencionaba Pues también Fue un proyecto Que Que en conjunto Del Impi Pues Pudo haber sido Creado Y En el coro Hay una chica Que se llama Ay María Y la música Pues lo creó Un compositor Fernando Roes El cual Los cuales Me ayudaron A hacer esta canción Entonces Se llama Este se llama El tesoro de México Su alma ha guardado Mil años de historia Y en la vida diaria Al hombre acompaña Palanzón del viento Tibujo una sonrisa Desvanece Lamentos Como si fuese La brisa Su esencia Se sienten Hermosos colores Y toda su esencia Tiene miles de sabores Deja en su cabello La trenza Más fecha Que les da La esperanza En su camino De vida Representa la vida Al campo Y en México Resplandece Ese tesoro Del campesino Porque confía Sus secretos Su historia Está grabada Está escrita En nuestra sangre Estamos hechos De maíz Desde tiempos Principal Y nos ha sembrado Por temporadas Para el sustento Del hombre Tres días Se espera Y se asoma lentamente La llegada De las lluvias Y crece Y crece Y crece Y crece Y crece Y crece Baila Sonde el viento Tibujo una sonrisa Que desvanece Lamentos Como si fuese La vida Deja en su cabello La trenza Más fecha Que les da La esperanza En su camino De vida Más fecha Como si fuese la brisa Deje en su cabello la treza más brecha que les da la esperanza En su camino de vida Bailan los ángulos y a pesar de los malos brazos Sin miedo, en el campo y la tendencia nos observaron Bailan los abuelos, que siembran sus hijos, mañana se entrarán por siempre sin miedo Bailan los abuelos, a pesar de los malos brazos, las tendencia nos observaron Bailan los abuelos, que siembran sus hijos, mañana se entrarán por siempre sin miedo Bailan los abuelos, que la tendencia nos observaron Y bueno, pues esta canción habla sobre, ya les mencionaba Mencionaba sobre el maíz Que pues al final es un tema en el cual como chapingueros, como agrónomos Pues es un tema muy tocado, pero también tiene Sabemos que tiene una gran cosmovisión para las comunidades originarias Que es prácticamente lo que menciono en la canción Pero en la parte en lengua, traduciendo un poquito más lo que dice la parte en la lengua Pues habla sobre cuál es la importancia que tiene esta lengua originaria Con las comunidades, como el campesino se levanta desde temprano Para ir al campo, hacer todas esas actividades necesarias Para lograr con éxito, pues tener al final una cosecha Que sabemos que en toda la parte sur-sureste de México Pues la cantidad de maíz que se pueda tener Pues no es tan grande, en grandes cantidades O no existen tantas hectáreas para sembrar Como lo es en la parte del norte Y también va cambiando todo ese contexto Uno cuando llega a comunidades Pues no es lo mismo a como nos lo enseñaron en clase Con los profesores A decir, bueno, haz esto, haz lo otro Y aplica esto y va a funcionar Y llegas en campo y pues no lo es Entonces también cabe destacar esa importancia De esa cosmovisión que existe en los pueblos También poder respetarlos Y poder crear un vínculo con los productores Que al final, pues esa es gran parte de la labor Que luego uno termina teniendo Teniendo como especialista Y la siguiente Y bueno, la siguiente canción habla acerca de Bueno, la canción como título tiene Sonrisas perdidas Que habla un poquito acerca de la violencia Que se sufre también en las comunidades Que es algo del cual casi no se habla Y si se habla, pues también no es muy Tocado este tema Puesto que, pues vaya No es lo mismo estar en la Ciudad de México Y ver protestas y ver marchas De organizaciones Defendiendo los derechos de la mujer Que en una comunidad Que prácticamente hacer eso Pues es como un delito Y predomina O más bien domina Mucho más el tema del machismo Y que no es tocado No solo en mi comunidad No solo en las comunidades originarias O bueno, no solo en una sola comunidad Sino en diferentes comunidades A lo largo del país Pues esto sigue existiendo Entonces es algo Del que yo quería Bueno, del tema que se trata en esta canción Y pues a ver Lo voy a reproducir para ustedes Eso de ponerlo en YouTube Está un poquito Complicado No tengo que salir y volver a presentarlo Entonces Hace que perdamos unos cuantos segundos Son voces en el desierto Una voz viva tras un grito muerto Son semillas de la montaña Que nacen cada mañana La flor del campo santo Que ofrece calor a su manto Son sombra y luz Sabor de hogar El alma fuerte que te hará acompañar Hasta el final de sus días Con sus arrugas y tardes sonrías Debió nacer Caer y crecer En este mundo de paz ya perdida Hay que volver a nacer Venga sin miedo el paisaje Porque hay mucho que hacer Que no nos gane el viaje Para que morir en el cielo Para que morir en el cielo Pues solo son desesperados Pues solo son desesperados No las veo volar Solo se toquen tocar Las miradas hasta desnudar No las veo volar Solo se toquen tocar Las miradas hasta desnudar No las veo volar Solo se toquen tocar Las miradas hasta desnudar Son son. Son 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 Sí. Son sonrisas perdidas Tu chis y dine ta tu mamayondo y ne ta guamayondo y indirata Bantu tamantinho e e tako vi Cone matas a escuara que esa chica esta I takakakone ta guayi Candi tantinho e e tako a gu Tazakus bas de guara casas tati Binti guakus desku vi kakata Tundi es kuritu mi zama Guarir dis de Hay que volver a nacer Pintar sin miedo el paisaje Porque hay mucho que hacer Que no nos gane el viaje No las veo a volar Solo que sea momento ya Las miradas hasta desnudar No las veo a volar Solo que sea momento ya Las miradas hasta desnuda Son sonrisas perdidas Son sonrisas perdidas Son sonrisas perdidas Son sonrisas perdidas Son, sonrisas perdidas Son, sonrisas perdidas Son, sonrisas perdidas Y bueno, como les mencionaba, pues esta canción se refiere más hacia la violencia que existe, otra vez repito, hacia las mujeres. Entonces, también destaca un poco la importancia, o más bien el rol que también tiene la mujer hacia el tema de, bueno, el rol que tiene como su labor ante el campo, ¿no? Que es algo que también menciono en la parte en lengua de la canción, puesto que también las actividades que se realizan en campo, las mujeres tienen un rol muy, muy, muy importante. Entonces, también se destaca esa parte en la canción y también evidencia, bueno, sobre todo la parte en lengua evidencia, pues ese machismo y ese maltrato, pues sí, más bien maltrato, más allá de discriminación. De, este, de las mujeres, ¿no? Que es un tema del cual se habla muy poco, y que, pues, es una realidad, ¿no? Que también hace falta exponer. Y para ir culminando, este, quiero presentarles este otro y último videoclip que habla sobre mi, bueno, más bien, poniéndolos en contexto, esta canción, pues muestra escenas de mi comunidad. ¿Cómo es mi comunidad? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Cómo viven los niños? Parte de todo el, ¿cómo llamar? El paisaje, ¿no? Que tiene la, que hay en la comunidad. Entonces, también espero disfrutar. Sigo con el rap, mi nombre es Yuneva, de la casa con el viento, sin mirar atrás. Cargo en mi lengua, legado en mis ancestros, sangre wicadeca, orgullo mexicano. Me huele que ama esta su voz, vive en mí como el maíz, el nopal y el chile serrano. La lengua del canto que se llega en lo alto, 68 lenguas estamos festejando. Mi tierra, mi gente, que se mantiene fuerte, que nos escuche el mundo en una sola voz. Juntos diciendo, todos conmigo, 1, 2, 3, 4 Un, dos, tres, cuatro 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 Y bueno, así es que Como resulta todo este Proyecto de Música, de rap En lengua originaria Y vaya, todo el proceso Ha sido Esto no ha sido también de Hace un año, sino Ya les comentaba, trataba desde Que yo estaba en En la prepa, ¿no? El poder construir Todo un proyecto musical y que se acercara A lo que yo quería hacer, que también Quería hacer muchas cosas, pero ni siquiera sabía Por dónde empezar Y que yo creo que nos pasa mucho Bueno, eso espero, no sé si compartan esa opinión De como profesionistas, ¿no? Que queremos realizar varios proyectos Una vez siendo egresados Que esa es La peor parte que no me gusta Que cuando uno se vuelve egresado Es cuando le cae el 20 De que se necesitan y quiere hacer Muchas cosas, pero ¿Qué te falta? Te falta Presupuesto, no tienes empleo Te cuesta conseguir el empleo O como que A veces uno El mundo se lo quiere cerrar Y Y yo considero Que no Que no es así, ¿no? Entonces aprovechando el espacio Pues si alguien tiene un proyecto Cultural, musical Acerca En su lengua originaria O Totalmente lo contrario Si es estudiante Que lo vaya haciendo desde ahora Y Y si no de ese estudiante Ya es egresado O aspira a Chopin O O está en En la etapa que esté Pues que Se realicen esos proyectos Así sea Una empresa Así sea Aprender otra habilidad Una maestría Aprender lenguas Aprender Eh Lo que sea O exponerse Uno como profesional Ya mencionaba Como profesionista Y poder llegar a más espacios Pues bueno Existe esta parte, ¿no? De crear una marca personal Aprovechar estos medios digitales Redes sociales Para exponer nuestros proyectos Y llegar a otro tipo de personas ¿No? Que está claro que desde el inicio Va a costar Es como yo cuando me senté un día Dije Ok, ya tengo un video Ya tengo una canción Está en Cuicateco Excelente Ya lo hice Que era lo primero Que yo esperaba en su momento Pero que sigue ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? Entonces fue buscar Correos Hablar por teléfono O sea Esa vez que yo escribía Ese correo Al Inali Pues fue uno De muchos correos Que envíen No fue solo uno ¿No? Entonces A veces No sé En qué etapas En este momento Si están buscando empleo No tienen empleo O apenas van a ser regresados No sé Qué comunidad Y si no Por acá En los comentarios Yo los podría estar leyendo Para comprenderlo mejor Pero siempre es buen momento De hacer algo ¿No? Entonces hace un rato Estaba revisando Todo el plan de actividades Y todo lo que se estuvo Compartiendo Este A través de este tipo De Seminarios Acá por Zoom Y Facebook Live Pues se me ha hecho Muy interesante Porque cada quien Está compartiendo una opinión Desde su experiencia Y también con fundamentos ¿No? Entonces eso Me agrada mucho Me gusta mucho Y aprovechando aquí Que estoy leyendo El comentario De Carlita Carlita es una compañera De ahí De la carrera De recursos naturales Y pues un abrazo Carly Si estás viendo Todavía esto Entonces Ha sido un proceso Y también ha sido un reto También el vincularse ¿No? Porque en su momento Cuando yo empecé Me tomé muy a pecho El título De mi primera canción Que es En busca del rescate Y yo como que a fuerzas Quería rescatar El cuicateco Pero hoy en día Me doy cuenta Que ni puedo rescatar El cuicateco Y tal vez no esté En todas mis posibilidades O también no Cae en toda mi responsabilidad Y que eso también recae En muchos de los proyectos Que luego uno quiere hacer También Hablando desde la perspectiva De profesionistas ¿No? Que más bien Vamos paso a paso Y en el proceso Vamos mejorando Y entendiendo Cuáles son las cosas Que uno tiene que hacer Para poder lograr el éxito O lograr esas metas Que uno se va proponiendo En el camino Porque de lo contrario Lo único que uno va a conseguir Pues es O quedarse a la mitad Y no concluir ese proyecto O bien no vaya a terminar Como uno lo desea ¿No? Y eso pasa Tanto creando una empresa O más bien Yo que no Me atrevo a decir Que en este momento O sea No me estoy dedicando A ser ingeniero En recursos naturales O sea Es a lo que menos me dedico Pero sí decidí Aprender marketing digital Aprender este A posicionarte En tus redes sociales A aprender a hacer Otras cosas Que también Este No No lo dejo De direccionar A la parte De lo que yo ya Tengo Este Conocimientos ¿No? Que son los recursos naturales O como ingeniero Entonces Por eso también comparto Este tipo de experiencias Porque en su momento Yo también decía Bueno es que quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero si uno no se centra Y no tiene una estrategia Pues al final Es poco probable Poder conseguir Buenos resultados De lo que uno está esperando ¿No? Entonces No sé si tengan alguna pregunta Las personas que están conectadas Ahí quieren preguntar algo Acerca de la lengua Que es que Prácticamente esto Trate de fusionarlo Entre lengua originaria Y Y un poquito Hablando de la parte De uno como Egresado Profesionista O la parte que a mí Me ha tocado Experimentar Después de Estar fuera de Chapingo Entonces Este Pues igual Podría leerlos Ahí en los comentarios Y Este Y al final También Si Si alguno desea Seguirme Porque no es el único Proyecto que tengo Actualmente Este Ah bueno Necesito dejar de compartir También es Es Diferente Contenido Dada la La casualidad De mi De mi interés Por querer realizar Diferentes Actividades En torno a crear Una marca personal Y hablar de Diferentes cosas Pues me encontré Con que Este Con una comunidad Que yo Sin Sin querer Ya mencionaba Pues le pegué A crear Contenido Para Chopingeros Entonces Ahí aprovechando El espacio Publicitario Este es mi canal Yo no iba Si van a YouTube Y Pues pueden ahí Suscribirse Y demás Y si tienen Algún Interesado O interesada En ingresar A Chapingo Pues dentro De mi canal Va a encontrar Diferentes Videos Hablando acerca De la universidad Y pues también Ahí aprovechando También tengo Un podcast Donde hablamos Específicamente De temas De lenguas Originarias No solo Soy yo Sino también Tengo varios Invitados Ahí Hablando Acerca De cómo Ha evolucionado Este tema De las lenguas Originarias Entonces Ahí he tenido Varios invitados Es un podcast Que pueden escuchar En Spotify O verlo acá A través de YouTube O también pueden encontrar Una serie De videoblogs Que voy documentando Acerca De mi comunidad O diferentes Actividades Que voy realizando Y si también Quisieran Seguirme En Instagram Pues me pueden También encontrar Como Yuneba Guión bajo MX Y pues ahí Comparto Diferente Contenido Acerca De Chapingo Música Y pues Temas relacionados A lo que tiene Que ver también Con la Ingeniería Entonces Este Pues Esas son Las redes sociales Y que también Les quería Compartir Ingeniero Pues Muchísimas gracias Por Por tu presentación La verdad es que Hay felicitaciones Aquí en los comentarios De Zoom De Facebook Primeramente Por Por conservar Tu Tu lengua indígena Pero no solo eso Yo quisiera Felicitarte también Por Por divulgarlo Divulgarlo a través De tus A través de tus Canciones Y hacer del Conocimiento Digo yo soy Yo soy Tal vez Uno de los muchos Que no Que no conocía Tu lengua Es más No sabía que existía Una lengua llamada Picateco Y bueno pues Felicitarte Por esa parte De De divulgación Que estás haciendo Y segundo Por posicionarte Ya como una marca Como una marca Como tú Bien mencionabas Justamente ayer Hubo Tuvimos por acá También una charla Sobre Sobre esta parte De generar Una marca personal Y bueno Aquí lo estamos viendo Contigo ¿Verdad? Pero sobre todo Tus composiciones Muy bien Van muy apegadas A lo que A tus raíces Y también traducidas A tu formación A tu formación Académica Tocaste puntos Que son muy importantes Yo creo que A muchos De repente Si nos Si nos empezó A caer El 20 Cuando hablabas De tu primera Entrevista En En este En la hora nacional Si no mal recuerdo De este nerviosismo Que tuviste que ir De repente A preguntar Y pedir asesorías Con uno de tus profesores Porque Sí Es cierto Sí Nos preparan Muy bien En la parte académica En la parte científica De investigación Pero Nos topamos Ya a la hora de salir De ¿Qué digo? ¿Cómo me vendo? ¿Verdad? ¿Qué les expongo? ¿Cómo desarrollo Esa entrevista Que me favorezca Y en la que salga Teniendo éxito? Y hoy lo tocaste Y habría que hablarlo Y habría que discutirlo Más a fondo En la universidad ¿Verdad? Entonces Te agradezco muchísimo Tu presentación Felicitaciones Por lo que estás haciendo Y más que nada Por perseguir Tus sueños No sé Merari ¿Algún comentario? Sí Pues felicitarlo Al ingeniero Alfredo Por pues Esta Bella presentación Y pues También No sé Eso de Preservar Su lengua indígena Pues yo creo que Igual nos mostró Algo distinto Y yo tampoco sabía De la lengua Cuicateca Pero pues Ya ahora ya la sé Y pues Yo creo que Preservarlo A través de la música Pues es algo Admirable Y pues Felicitarlo Más que nada Gracias Gracias Sí Desde luego Que Que es algo Que también Se me estaba pasando Comentar desde el principio Que ya mencionaba ¿No? El Cuicateco Se habla En La reflexión Cañada Del estado de Oaxaca Pero como dicen Y Es un comentario Que me han dicho Mucho Es acerca De que no habían Escuchado Hablar del Cuicateco ¿No? Entonces Este Bueno Para mí ahora Es normal Escuchar eso Pero la primera vez Que lo escuché Me quedé así Como de ¿Cómo es que no conocen El Cuicateco? Y obviamente Con el tiempo Entendí Dije Bueno Si somos pocos hablantes No es como decir Hablamos del maya Del mixteco Zapoteco Náhuatl Que son lenguas Que están Que también Por mayoría De hablantes Pues este Pues uno lo conoce más ¿No? O por las palabras Que se utilizan ¿No? Entonces Este A mí Me enorgullece Mucho hablar De mi lengua Originaria O sea En ningún momento Este Bueno Acaba de destacar Que sí En algún momento Sí me quedé Así como De bueno Sí sé hablar Una lengua Originaria Pero no la expresaba Como tal Que es algo Normal Que O sea Como chapingueros Lo experimentamos En Vaya En chapingo Que es llegar Y de repente Pues en su mayoría Son estudiantes Que vienen De comunidades Originarias O simplemente Vienen de comunidades ¿No? Entonces llegar A chapingo Pues a veces El cambio Es totalmente Radical Y a veces Uno Este Pues peca De callar De no Exponer De donde Uno Este Es originario ¿No? Y también Eso Forma Bueno Desde mi comentario Personal Como ingeniero Pues también Cabe destacar No olvidar Este Pues esa parte De nuestras raíces Y de sentirse Este Orgullosos De pues vaya Del origen Que uno tiene ¿No? Porque al final Este Eso Pues ha Ha ayudado A construirnos Como persona Como Como profesionales Y no olvidar Esos principios Que también Uno se va formando Este En ese proceso De educación Que va teniendo Y que Pues a mí Me ha servido ¿No? Me ha servido Por ahí Este Pregunta Tomás Castillo Dicen Santa María Papa ¿Lo tienes Algún proyecto De conservación Del Cucateco? No No tengo Un proyecto De este tipo Puesto que Este En mi caso Por Por mi Por A lo que me dedico Actualmente Pues no No me encuentro En mi comunidad Y pues Y estar yendo Hacia allá Pues es Este O sea Voy Una vez al mes O cada dos meses Entonces Pues no es como Que yo estuviera También Tan activo Como quisiera Y es también Retomando una parte Desde De lo que mencionaba Hace un rato ¿No? Al principio Yo sí Quería De hecho me adentré En el tema De las lenguas originarias No solo de mi lengua Sino de otras lenguas originarias De entenderlas De entender un poquito Más de esa cosmovisión Y también De reencontrarme Con mis orígenes ¿No? Y sentía Yo Que era Mi responsabilidad Defender Este Y rescatar El cateco Pero al final Bueno Digo No puedo Llegar A tanto Este Como me encantaría Pero pues O sea Si pienso mucho en eso Al final Lo que voy a lograr Es frustrarme En el camino Y no lo voy a lograr Entonces Sí he querido Realizar varios proyectos Ahí en mi comunidad Pero vaya No he tenido La oportunidad De realizarlos Y también Honestamente No sé Cómo lo tomé En mi comunidad Porque a veces Hablar de De tu lengua originaria En las comunidades Uno como Miembro de la comunidad Entiende cómo funciona Y diría Ah ok Sabes lo que sí puedes Y lo que no puedes decir Acerca también De tu lengua originaria ¿No? Y no es como Uno quisiera De ah ok Está la lengua Y por qué no lo rescatan Y por qué no hay profesores O por qué no hay Este Esto o lo otro ¿No? Que sería lo ideal Y es la expectativa Que uno pudiera tener En las comunidades Pero tanto como Los recursos Los proyectos Etcétera Al final no se concretan Como deberían de ser O no terminan Siendo éxito Como cualquier otro Proyecto agrícola Que termina Este Siendo como Como prometiendo maravillas Y al final Este Cuando uno está En campo Pues al final Dice bueno Es que El presupuesto No alcanza O no va a dar Para lo que estaba Planeado en el proyecto Entonces Algo similar Sucede también Con esta parte cultural Y también Por eso Existen proyectos Fallidos Y bueno A mí Qué más me encantaría Pero por el momento Pues no tengo No tengo un proyecto Así Que sería lo ideal Y me encantaría Pero repito No lo tengo Entonces Este Eso podría Este Compartirles Y ahorita Que estoy viendo Acá En Facebook Menciona Este Mi compañera Carlita Dice Bueno Ahí Este Tuvimos también La oportunidad De Participar No sé si ustedes O quiero pensar Que si han utilizado Esta aplicación Que se llama Duolingo Es una aplicación Para aprender idiomas Tal vez muchos de ustedes Lo han utilizado Para aprender algún idioma Pues bueno También ahí tuvimos La oportunidad De De Bueno Ellos me Me contactaron Y ahí tengo Un episodio Del podcast De ellos Que es el podcast Número uno En Estados Unidos De idiomas Y Este Bueno Ahí tengo una entrevista Por si después Quisieran Abundar un poquito Más en el tema Cerca de mi lengua Originaria Un poquito Más de mi historia Pues bueno Ahí están mis redes Sociales Y también pueden Buscar en Spotify Este Rap Clicateco Me parece O Rap Originario No recuerdo Con qué tema Está este Podcast En Duolingo Y lo Pueden ahí También Escuchar ¿No? Entonces Pues para mí Ha sido un placer Poder participar En esta En este tipo De actividades Con ustedes También muy agradecido Por la invitación Pues nuevamente Te agradezco Ingeniero Y antes De cerrar Quisiera invitar A los eventos Que vamos a tener El día El día de mañana El primer evento Con el que abrimos El día es Gobernanza De los recursos Forestales En México Es una conferencia Una conferencia Magistral A cargo De la maestra De ciencias Diana Lorena Sánchez Después Seguiremos Con Con otro evento Es otra conferencia Métodos Geoestadísticos Aplicados al estudio De cambio De cambio Climático Este Esta conferencia Estará también A cargo Del maestro De ciencias Javier de Jesús Correa Islas También tendremos Otra Otra conferencia Promoción Y defensa De los De los derechos De ESCA En comunidades Indígenas Y campesinas Es un evento A cargo De la ingeniera Ixela Violeta Valdés Alcántara Y Seguimos Con otra Conferencia Titulada Super Superplantas Casos de Resistencia Y mecanismos De resistencia A los herbicidas Es un evento A cargo Del maestro De ciencias José Guadalupe José Guadalupe Vázquez Entonces Están invitados Invitados Para los eventos De cierre De esta Jornada Que ya tenemos Ya cerramos Mañana Con la jornada De la semana Nacional De profesionistas Del campo Están cordialmente Invitados Y bueno Yuneva Ojalá Nos sigas Acompañando A estos eventos Muy agradecidos Y muy engalanados Con tu Con tu Presencia Con tu conferencia O tu charla Me gustaría Cederle O antes Merari Tienes algún comentario Si no Me gustaría cederle El micro Al ingeniero Ismael Flores Que nos quiere decir Las palabras Ingeniero Adelante Su micrófono Su micrófono Está apagado Disculpen 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 Es por la hora Es que ya Ya estamos Un poco Cansados No tenemos Algunos La fortaleza Que tiene Alfredo Y que tienen Los jóvenes Que están Moderando Esta Esta última Parte Del programa Del día De hoy Merari Milton Gracias Felicidades Alfredo Por esta Extraordinaria Presentación Yo estuve Pendiente De toda Tu exposición Porque debo Confesarte Que soy Admirador Del trabajo Artístico Que tu has Desarrollado Y creo Que es muy Importante Para México Y en particular Para los Profesionistas Del campo Conocer Todo ese Trabajo Que realizas Que bueno Que te preocupes Por desarrollar Una marca Personal Cuando escuché Que dijiste Eso Se me vino A la mente La idea De poder Apoyarte De alguna Manera Como federación Para Ampliar La difusión De tu marca Es decir Nosotros Sabemos Que Seguirte En Youtube Que Seguirte En las redes Sociales Que compartir Lo que tu haces Pues es importante Eso te Te sirve Y yo creo Que Vamos a Proponer Aquí Mañana Dentro De las Conclusiones De la Esta semana Nacional De jóvenes El que Este esfuerzo Que tu estás Desarrollando Podamos Impulsarlo Impulsarlo Desde Nuestras Posibilidades En nuestras Redes Sociales Pero también Que podamos Hablar con los Colegas Que somos Bastantes Tenemos Como federación Contacto Con bastantes Egresados De Chapingo Pero también Tenemos Contacto Con muchos Profesionistas Que han Egresado De otras Instituciones Pedirles A ellos Que nos Apoyen Para difundir Lo que Tú Haces Esa Sería Una Cuestión Que yo Propondría Que La comisión Organizadora De la semana Pudiera retomar Y plantear Mañana En las Conclusiones Que se van A dar En la Clausura La Clausura Mañana Va a ser Después De las Dos De la Tarde Y allí Qué Bueno Que Pudiéramos Estar De acuerdo Todos Con Impulsar Este Esfuerzo Que tú Estás Desarrollando Que podamos También En un Momento Dado Si Logramos Difundirlo Con los Colegas Que podamos También Hacerle Como le Estamos Haciendo Ahorita Con la Semana De los Jóvenes Este Evento Se desarrolla Con el Apoyo De Patrocinadores Empresas De Colegas Que Han Tenido A bien Cooperar Para Que Los Costos De las Estatuillas Los Costos De Los Souvenirs De Los Libros Que se Rifan Y Todo Esto Pues Se Puedan Cubrir Así También Promover El Que Esfuerzos Como el Que tú Haces Puedan Tener Patrocinios Si tú Estás De Acuerdo Con Eso Y Bueno Hay Muchas Cosas Que se Pueden Hacer Pero Hay Que Acordar Algo Que Que Se Ha Retomado Dentro De las Conclusiones Y Que Sea Como Un Primer Paso Para Ir Haciendo Que Desde El Lado De Nosotros Podamos Apoyarte De una Mejor Forma Eso Quería Decir Y bueno Pues Decirte Que Estamos A la Orden Para Apoyar En Lo Que Se Pueda Gracias Alfredo Muchas Felicidades Si Igual Gracias A usted Por Por La Oportunidad De Estar Acá De Organizar Este Tipo De Eventos Que Realmente Considero Es Muy Útil Y Vaya Yo Este Feliz De Poder Participar Ahí Con Ustedes También En Lo Que Se Pueda Y Y Vaya Si se Puede También Generar Este Tipo De Espacios Yo Encantado Ya Mencionaba De Participar Pues Cualquier Pasa Igual Seguimos Atentos También Ahí ¿No? Bien Gracias Les invito A que Se Queden Con Nosotros Vamos A Continuar Con Con Las Rifas Por Ahí Arnulfo Anacaren No Sé Si Vamos A Presentar Ante Los Videos Promocionales O Nos Vamos Directo Directo Ya A Las Rifas Hola Milton Buenas Noches Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Con Nosotros Merari Gracias Ingeniero Gracias Por Las Palabras Así Hacia Alfredo Si Efectivamente Vamos A Continuar Con Con Las Rifas Pero Antes De Continuar Igual Quisiera A Alfredo A M Hablo Una Lengua Indígena En Este Caso Bueno El Mixteco Como Él Lo Dice Es Más Conocido Que El Cuicateco Y Si Ciertamente Más Allá Del Idioma Se Relaciona Bastante Sobre Las Historias Que Se Viven En Los Pueblos Nosotros Nosotros Crecimos Igual Prácticamente En Los Pueblos Ese Es El Idioma En El Que Uno Aprende Desde Niño Y Hablas Todo El Tiempo Pero Más Allá De Nosotros Yo Lo Pienso Más Hacia Las Mujeres Que Están En Los Pueblos Es Un Poco Más Más Complicado De Ellas Salir En Este Caso Yo Si Le Batallé Pero No Tanto Pienso Yo Sin embargo A Las Mujeres Que Están En Estos Pueblos Y Quieren Salir Tener Una Carrera Universitaria Y Todo Esto Es Es Muy Complicado Desafortunadamente No He Visto Muchas Mujeres De Estos Pueblos Salir Adelante Tener Algún Estudio Universitario Y Todo Esto No He Visto Muchas Y Las Poquitas Que He Visto Yo Me Alegro Muchísimo Por Ellas Porque Créanme Con Es Sencillo Que Una Mujer Hable Una Lengua Y De Repente Se Quiera Salir Del Pueblo Es Complicado Aprender Y Tienes Que Aprender El Español Y Todo Lo Demás Cuando La Cultura Es Muy Arraigada Entonces Nosotros Vamos A ver De Qué Manera Igual Podemos Contribuir Un Poquito En Esta Parte Inmediatamente Cuando Yo De De La Idea Esto De Traer Alfredo Aquí Yuneva Fue Primero Por El Ingeniero Ismael Que Ya Lo Estaba Viendo Lo Estaba Siguiendo Y Nos Dijo A Nosotros A Los Organizadores Oigan Por Que No Contactan A Yuneva Fue Ahí Donde Entramos A Contactarlo Para Ver Si Él Estaba Disponible Pudiera Participar Con Nosotros Y Inmediatamente Él Dijo Que Sí Estaba En La Mejor Disponibilidad Y Ya Se Hizo Todo El Proceso Pero Después De que Ismael Nos Comendó Esto Yo Lo Busqué Luego En Youtube En Facebook Para Encontrarlo Como Aparece Vi Su Primera Canción De Mi Lengua Y Dije Que Bonita Canción Inmediatamente Compartir A Mis Redes Sociales Yo Creo Que Este Planteamiento Que Realiza El Ingeniero Ismael De Ayudar A Difundirlo Un Poco Más Tenemos A Muchos Agrónomos Aquí Y Vamos A Tratar De Suscribirnos A Su Canal Compartir Sus Canciones En Redes En Facebook Y Todo Esto Y Esto Le Va A Bastante Para Que Se Mantenga La Lengua Cuicateca Y Bueno Pues Muchísimas Gracias Alfredo Y Muchas Felicidades Bueno Por aquí Están pidiendo La palabra No sé Si Por favor Puedan Activar El Micrófono Adelante Creo Que Ya Se Puede Buenas Tardes Buenas Noches El Día De Hoy Ha Sido Una Un Día Redondo Muy Extenuante Yune No Tenía El Gusto De Conocerte Pero Si Escuché Sus Interpretaciones Y Son Realmente Sorprendentes Lo Que Yo Quiero Comentar Es Que Hoy Comenzamos Con Una Gran Científica Que Nos Ha Representado En México Y En El Mundo Seguimos Con Una Con La La Invención La Creación De Estamos Concluyendo Hoy Con Expresiones Artísticas En Lenguas Maternas Algo Que Nos Llega Nada De Mucho Orgullo En Chapingo Tenemos Muchas Expresiones De De Este Orden Pero A veces No Los Aquilatamos Yo Quiero Expresar Algo Que Me Tocó Vivir Yo También Provengo De Una Región Indígena Pero Desafortunadamente Mis Padres Ya Mestizos No Me Enseñaron Lo Único En Esa Circunstancia Yo Lo Que Opino Es Que Los Jóvenes Que Dominan Una Lengua Materna Tienen Mayor Capacidad Mental Para Aprender Un Idioma Otro Idioma Sea Nacional O Sea Extranjero Porque Porque Su Estructura Neuronal Tiene Otro Tiene Otros Caminos Otros Derroteros En Alguna Ocasión Me Cuando Yo Empecé A leer La La Tesis No 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 La Encontraba Sintaxis No La Encontraba Una Aislación A las Ideas Que Allí Estaban Expresadas Y Nunca Entendía O Por lo Menos Al principio Yo No Entendí Por qué Tenía Esa Complejidad La Complejidad Saben A qué Se Debía A que El Compañero Estudiante Había Escrito Pensando En Maya Y No En Castellán Y Tiene La Fortuna De Hablar Otra Otra Lengua Materna Como Es La Del Origen De Donde Provienen Es Una Verdadera Fortuna Pero También Es Un Verdadero Reto Al Enfrentarse A Palabras En El Castellano Que De repente Chocan Con Los Significados Yo Puedo Decirles Que En Totonaco Un Saludo Es Tucuhuan Minacu Tucuhuan Minacu En El Castellano Podría Decirse Buenos Días O Buenas Tardes O Buenas Noches Nada De Eso Significa Tucuhuan Minacu Significa Que Dice Tu Corazón Es Un Saludo Intemporal Es Un Sonido Es Un Intemporal Poético Trascendental Como Son Todas Nuestras Lenguas Desafortunadamente Pues No Alcanzamos A Valorar Lo Que Eso Significa Y Que Yo Creo Que Hoy Tuvimos Una Gran Lección A Entender Lo Que Tenemos En Las Manos Y No Hemos Aprovechado En Todos Los Sentidos Desde El Científico Hasta El Artístico Sin Que Uno U Otro Sea Más Importante Que Lo Que El Otro Solamente Felicitarlos Felicitar a la Comisión Organizadora A La Federación Y Que Hoy Fue Un Día Muy Importante Porque Se Dieron Premios Reconocimientos A Pues Colegas Connotados Y Que Bueno También Nos Mueve La Reflexión Que Es Lo Que Debemos Premiar Cómo Lo Debemos Premiar Cuando Lo Debemos Premiar Son Preguntas Que Me Hago Y Que La Juventud Debe De Hacerse Y Que Debemos De Reflexionar Aquí Estamos En Un Conjunto Muy Importante De Un Colectivo Muy Importante Que Ahora Nos Reúne El Ingeniero Ismael Flores Torres Mañana Va A Anunos Importantes Yo le he hecho algunas propuestas que espero retome el día de mañana con la idea de preservar a este valioso Grupo de muchachos que conforman ahora la nueva generación y que podamos juntos construir más propuestas más eventos de esta naturaleza que le den el realce que debe de tener que nunca debe de dejar de tener nuestra institución y nuestra carrera Enhorabuena y muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias por esas palabras Y bueno Continuando ya con lo con la última recta queremos anunciarles que vamos a hacer una rifa Como agradecimiento por haberse quedado todo el día con nosotros Entonces pues adelante Yuneva Muchísimas gracias Por tu participación el día de hoy Reiteramos el agradecimiento Y el tiempo que nos has dedicado esta noche para compartir tu talento Arnulfo Perfecto pues Este libro que vamos a rifar es el de a un joven agrónomo Y además de este Vamos a hacer igual otra rifa Y vamos a regalar el anecdotario de San Jacinto De Marte R. Gómez Entonces vamos a regalar este libro grande Y esto Nos vamos a regalar Y brazos Sí Así que Acorten todos los que están hasta esta hora Muy bien Pues entonces ¿Cuál es el número? Ok permítame Ok aquí lo tenemos Vamos a agarrar uno desde los que estuvieron en prácticas En las prácticas agrícolas Para ver si todavía hay alguien con nosotros Aquí bueno son muchas respuestas aquí Vamos a rifar Bueno vamos a buscar algunas Y a ver si cae Y así no nos vamos directo con los que hicieron su registro En el evento cultural Bueno vamos con 137 respuestas Muy bien Si están con nosotros todavía por acá Y los que todavía no se han registrado en el evento cultural Háganlo porque ahorita ya vamos a pasar con estos registros Y para elegir al ganador Les damos unos minutitos para que corran al formulario Y se vayan a registrar Para que ganen estos dos espléndidos libros Dices que el anecdotario de San Jacinto también es de Marte R. Gómez Es correcto También de Marte Perfecto Miren nada más Qué padre Por aquí tenemos un comentario de Darwin Hinojosa Que nos dice Yo estoy aprendiendo quechua de parte de mi mamá Y la cultura de Ayacucho Uy Quechua es de Sudamérica me parece Excelente pues Yo creo que podemos iniciar con el En Perú Imagínate Qué padre desde allá nos están viendo Ah mira Excelente Sí muchos saludos Darwin Hinojosa que nos estás viendo desde allá Muy bien Correnle todavía a registrarse Todavía hay tiempecito Para que puedan ganarse uno de estos dos premiazos Tú me dices Iniciamos Ana Pues dime el número El primero sigue siendo el 137 Empezamos con esto Muy bien Perfecto Perfecto Entonces el primer número es el 35 El 35 Es para Órale este tiene mucha suerte Ricardo Barradas Cruz Recuerdo su apellido Por ahí había aparecido Ricardo Barradas Cruz Compañeros vamos a dar el permiso Para que active su micrófono Felicidades ¿Hasta dónde se va? Muchas gracias A Veracruz Oh paisano Excelente Pues salió a la A la primera A la primera Exactamente Bueno Ricardo Pues muchas felicidades Pongo aquí el correo de la federación En el chat Para que nos puedas escribir Y ahí nos ponemos de acuerdo Para entregarte el libro Y felicidades Muchas gracias Perfecto Mira la primera vez O bueno Sí En un evento de este tipo Que sale a la primera vez Sí De tantos registros Sí Creo que en general Es la segunda vez Que sale a la primera Creo que sí ¿Verdad? Qué padre No pues qué Qué ser todo Ricardo Pues vamos a pasar Con el siguiente Que va a ser El anecdotario De San Jacinto Con los que llegaron Y se registraron En lo de Cuicateco En el evento cultural Ahorita llevamos Cuarenta y tres registros Cuarenta y tres Quieres que los cerremos Ana O un minutito Regístrense Y a ver si salen A ver Entonces Córrale Córrale Es la última oportunidad Para que vayan A registrarse Mientras Arnulfo Nos canta una canción Bueno fuera Sí Verdad Pero déjenme Les cuento Que me imagino Que también En la comunidad De Alfredo Todavía se cantan Las canciones Si ustedes Llegan a ir En algún momento Las bodas Fiestas Y todo Hay grupos Musicales En el idioma Como tal Entonces nosotros Allá Las fiestas Para los Tanto los jóvenes Y los señores Lo que más se baila Es así Música Tradicional Y pues Eso Pueden ir Y todo En mixteco En esa región Todas las fiestas En mixteco También hay otros grupos Pero siempre Si van a poner algún Por ejemplo Un sonido O algún otro tipo De grupo Pero acompañados Siempre va a ir Un grupo tradicional Cantando su Lengua natal ¿No? Guau Qué bonito Y ahí aprendimos Algo nuevo El día de hoy Cuando quieren ir A Guerrero Bienvenidos Muchísimas gracias Pero bueno Entonces yo creo que Bueno Lo actualizamos Con Con 44 Y vemos A ver quién Quién sale Perfecto Entonces Ahí va ¿Quién será el afortunado O afortunada? El primer número Es el 11 El 11 De los primeros Que se registraron De Ángela Lucero Ríos Agudo Ángela Lucero Ríos Agudo Sí está chicos Está Ya la vi Perfecto Qué padre Aprende a su micro Ángela A ver Buenas noches Hola Buenas noches ¿Desde dónde nos sigues? De Oaxaca Perfecto Porque es Día Internacional De la Juventud Salieron súper rápido Exactamente Pues bueno Los esperamos todavía El día de mañana Recuerden que este Fue nuestro penúltimo Día de eventos Mañana ahora sí es el último Pero tenemos también Una serie de ponencias Muy interesantes Muy bonitas De compañeros Muy expertos En los temas Tenemos una conferencia De corte forestal Una del corte De malezas Este Bueno Plantas resistentes Tenemos también Por allí Algunas conferencias Relacionadas A los derechos Campesinos Y también De La organización Campesina En general Entonces va a estar Muy interesante Muy bonito Si no mal recuerdo También Una ponencia Sobre cartografía Y su uso En el cambio climático Así es Ana Pues muchísimas gracias A todos Qué bueno Que estuvieron con nosotros Durante todo el día Hasta estas horas Gracias por su tiempo Y feliz Día Internacional De la Juventud Muchas gracias Y nos estamos viendo Mañana De no haber Algún otro Otra participación Pues Perfecto Nos estamos viendo mañana Recuerden Que es el último día Entonces no se lo pierdan Va a estar muy interesante Hasta luego Buenas noches Y muchas gracias a todos